Ok, vamos solo hasta ahí y vamos seguindo, seguimos montando, vamos. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y pa, pirué y un, dos, tres, cuatro. Esto es buenísima. Luego de ahí vamos, ya viene la parte facilita, viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y ahí lo dejamos. ¿Qué te parece? Entonces es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Te gustó? Desde el principio sin música y vamos con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me gustó, me encantó. Pero tú eres Pérez, mi amor. Pérez. Un aplauso para Sabrina ahí arriba, por favor. Aplausos para Sabrina. Ahora sí, ¿dónde están los aplausos? Oye, rubia e inteligente. Rubia e inteligente. Yo pensaba que era la única, pero hay más, hay dos. Hay competencia. Una dominicana y una argentina. Esperemos que haya más en el mundo. Así que, con musiquita. Yo te digo cuándo. Aplausos para Sabrina. Oye, Sabrina. Tú me acabas de sorprender. Tú me acabas de sorprender. Señores, prepárense porque esa mini coreografía es la clase que vamos a tener hoy con las chicas de Belly Dance, con Sabrina y conmigo. Así que, chicas, prepárense porque eso va en un instante. Y quiero, déjame decirte, que cada día son más los anunciantes internacionales que desean formar parte de La Belleza es Mía. Y quiero darle la bienvenida formalmente a un chef que vive en la ciudad de New York, que cocina riquísimo. Según me dicen, no he probado todavía su comida. Y que él dice, Mía, quiero que el mundo se entere de que yo puedo ir a su casa y prepararle lo que quieran, cuando quieran y como quieran. ¿Qué te parece eso? Excelente. Excelente. Señores, Anclas Cuisine, dirigida por el chef Jay Rodríguez, pasa a formar parte de los anunciantes de La Belleza es Mía. Así que, sequen, vean para que puedan degustar, ya se me hizo agua en la boca, los platos de este fabuloso chef. ¿Qué tal amigos? Soy Andy Andy y cuando quiero pasar un día familiar aquí en mi casa y comer con altura y glamour, utilizo los servicios de Ancla Cuisine. Con banquetes para toda ocasión y un servicio completo en su propia casa. Recuerde, cuando tenga su ocasión especial, llame al chef Juan Rodríguez de Ancla Cuisine. 646-963-7477. Anclas Cuisine. Se los recomiendo yo, Andy Andy y Anclas Cuisine. ¡De lujo! ¡Vete y la dale! ¡Súbelo! Y así señores, nos vamos a la primera pausa comercial. Cuando retornemos, prepárense los modelos de la zona este, porque ustedes pueden participar en un desfile que tenemos la próxima semana con fajas Salome. Después de la pausa, tomen la peste de papel para que anoten toda la información. ¡Suscríbete! 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 Definitivamente la gente dice, ¡conchale! ¿Cómo es que Mía se mantiene tan bella y tan espectacular? Pues, señores, el secreto de la eterna juventud y de la eterna salud es el colágeno hidrolizado. Y por eso es que yo cada día me tomo mis dos cápsulas de colágeno hidrolizado y sobre todo si está hecho, inspirado en mí. Para que mi juventud y mi salud sea por siempre eterna. Y además, cada noche utilizo lo que es la crema, porque es colágeno por dentro y colágeno por fuera. Para que mi piel me lo agradezca cada día y se vea tan bella, telsa y suave como lo están viendo ustedes a través de sus pantallas. Y además, con el colágeno en cápsulas puedo fortalecer mis cartílagos, mis huesos, mis tendones, mi piel, mis músculos, mi cabello, mis uñas. Todo, señores, todo es un complemento. Todo el mundo habla de Amoringa. ¿Qué cosa es la Amoringa? Porque la gente... Sabroso. Amoringa. Amoringa. Toco con mi Moringa. Amoringa. Ya todos lo comprobaron y lo confirman. La verdadera Moringa es Amoringa. Y ahora en su nueva presentación en té con sabor a limón y en cápsulas. Obtenga esta combinación de Amoringa en cápsulas y en té ahora mismo por el mismo precio. Llame ahora y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis. Obtenga esta combinación de Amoringa en cápsulas y en té ahora mismo por el mismo precio. La Moringa es también conocida como la planta de la vida por sus grandes habilidades nutritivas y medicinales que combaten enfermedades al igual que devuelven a su organismo vitaminas y nutrientes que se van perdiendo a medida que pasan los años. Llame ahora y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío gratis. Obtenga esta combinación de Amoringa en cápsulas y en té ahora mismo por el mismo precio. Doctor, ¿la Amoringa causa algunos efectos secundarios? No se han descrito ningún efecto secundario con el uso de este producto. Al contrario, sus virtudes y beneficios siempre van en aumento porque realmente le aportan más al ser humano los nutrientes que no consiguen en la dieta diaria. Amoringa combate y previene enfermedades como diabetes, colesterol, artritis, problemas del hígado, osteoporosis, problemas del corazón y hasta la depresión. Obtenga esta combinación de Amoringa en cápsulas y en té ahora mismo por el mismo precio. Este es un producto 100% natural extraído directamente de la planta de la Amoringa. No causa efectos secundarios. Llame ahora y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis. ¡Pacha! ¡Yo tengo que llegar a la Mani World! ¡Pacha! Una hora arreglada esperando lo que se cree, ¿el rey? Toyota Siena, 199 dólares por mes. Nissan Máxima, solo 73 dólares por mes. ¿Qué Mani World es grande? ¿No? ¿Qué tiene caro? ¿Por qué? ¿No? 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 No, no puede ser. ¿Está tan loco? ¡No, no, no, no! ¡Vamos, otra! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No te sentí! Ya, ya ya. Dale, 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 dale. ¿Qué tú, qué tú, qué tú, qué tú, qué tú, qué tú tienes todo? ¿Qué tú, qué tú, qué tú, qué tú, qué tú tienes todo? ¿Qué tú, qué tú, qué tú, qué tú tienes todo? ¿Qué tú, qué tú, qué tú, qué tú tienes todo? Que tú eres un demagogo No estoy en ti Tú quieres coger sonido No estoy en ti Que tú eres un envidioso Señores, aquí estamos disfrutando con el rey de Don Emil Un video que está buenísimo Y también el tema está para disfrutarse Los hijos nos va a Argentina Sí, para bailarlo Ay, 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 Don Emil Besos para ti Y también que siga cosechando éxitos, mi amor Porque te fajas, te fajas Y mucho, tú, justifica lo que haces Justifica tu sueldo A ver, señores Quiero decirle a toda la gente que está preguntándome Mía, estamos sin fibras Estamos sin ir al baño Estamos pujando día duro Y queremos estar como antes Bueno, bueno, bueno Mientras tanto, le voy a recomendar algo que tenemos en Harumi Beauty Center Así que hoy le voy a dar un descuentico baratico porque son baratas Las fibras de desintos están a 750 pesos Y si llaman ahora la pueden conseguir por 650 100 pesos de descuento Por el día de hoy, 10 personas Así que aprovechen, señores Y llamen a Harumi Beauty Center 809-307-3047 809-565-5224 Para que pueda defecar sin tener que hacer malas caras No, para que vean que yo ayudo Se supone que yo no puedo estar anunciando esa fibra Porque yo soy imagen de la otra Pero Lo mismo ¿Saben igual? Hacer lo mismo Y aquí la pueden conseguir Así que a llamar y a conseguirla Con 100 pesos de descuento Por 650 pesitos La grande Y hay pequeñas más baratas Que no sé cuál es el precio Así que llamen a Harumi Que ahí le van a decir Y recuerden que por cada producto que compren allá Participan en una cirugía en diciembre Oh, bien Ah, mira Aumento de busto Nariz Labios Mascarnosos Lo que usted quiera Lo que usted quiera Para eso tenemos un equipo médico En diferentes clínicas de este país Para que nos asesoren Nos ayuden Y nos hagan un buen trabajo Y ahora sí Atención romana La romana que se pongan las pilas Ay, hablando de la romana Ayer, déjame decirte Me bombardearon los teléfonos Dios mío Te están acabando En todas las redes sociales Que cómo va a ser posible Que la iglesia La iglesia siempre Metiendo las narices Donde no tiene que meterla Que las profesores Que no sé qué Que no sé cuánto Por una foto tuya Oye Oye lo que te voy a decir, Sabrina Esa faja Donde yo estivo Mis hermosos y perfectos glúteos Son una faja para venderse Para empezar Para continuar 1500 modelos se la han puesto Y nadie ha dicho nada Porque si tú te vas por la... Mira, esa es la foto Esa es la foto, mira 1500 modelos Salen con esa faja En todas las vallas del mundo Y nadie dice nada Pero me la pongo yo Mi acepeda Y salen los moralistas Que son más degenerados Que cualquiera cabal Hacer daño Aquí va, señores Segundo Esa valla no está en Santiago Porque esa otra Son la gente de Santiago Que están alborotadas Porque Entonces Entonces La valla no está en Santiago La valla está en la Romana Mírala ahí Esa valla está en la Romana Antes de llegar a la Romana Es decir Entre San Pedro de Macorís Y la Romana Pero la gente que está alborotada Son la de Santiago Ahora Hay que ver Quienes son Los que están alborotados Que intereses Hay detrás De esta mala publicidad Que quieren hacerle Esta virginal mujer Porque no entiendo Señores Si vendo faja Es malo Si tengo una clínica De estética Es malo Entonces ¿Qué quieren que haga? Díganme Díganme ustedes Porque yo tengo Los mismos derechos Que tiene cualquier ser humano En este país De hacer Trabajos honrados Sin embargo La cantidad de ladrones Que hay por ahí Robándose todo lo que se está robando A eso ni siquiera lo meten preso Se lo aplauden Así que No se metan en mi vida Señores Respeten la vida De los demás Porque si usted no puede Con la suya Mucho menos con la mía ¿Verdad que sí? Ahora señores La Romana Atención Atención Porque voy a seguir Con mis Con mis fajas Y con mi cosa Aquí que no me vengan A controlar Aquí va Todos los modelos Que pertenezcan A San Pedro de Macorís Mujeres y hombres La Romana El Seibo Eigüey A tu mayor también Mujeres y hombres Mujeres y hombres